Vamos a escuchar luego de conocer los resultados. ¿Qué tiene que decir al país? No hoy, sino hoy. Tendremos oportunidad con los amigos de la prensa que están hoy aquí contestar sus preguntas. Y bueno, yo quiero, después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarle a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los abuelos venezolanos, mire, yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, el pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. Nunca ha pasado por mi mente hacer algo distinto a lo que el pueblo diga. Yo soy un servidor público y creo que a lo largo de estos meses demostré mi compromiso con Venezuela, con los venezolanos. Yo quiero agradecerle profundamente a los más de 6 millones de venezolanos que hoy me dieron su confianza. Que hoy, que hoy probablemente a esta hora sienten tristeza. Yo les digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino. Y ahí está. Ahí están más de 6 millones de personas que están buscando un mejor futuro. Yo quiero decirle a esos más de 6 millones de venezolanos que cuentan conmigo, que yo estoy a su servicio, pero también quiero decirle a los otros venezolanos que votaron por una opción distinta, que también cuentan conmigo. Yo soy un... Yo soy un convencido... Yo soy un convencido que este país puede estar mejor. Y estoy convencido que Venezuela va a estar mejor. Quiero... Quiero agradecerles... A todos los miembros de mesa, a todas las personas que trabajaron durante estos meses, a todos los que trabajaron el día de hoy al Plan República, a todos. Valga desde aquí mi palabra de reconocimiento, mi palabra de agradecimiento. Y quiero también felicitar al candidato, al Presidente de la República. Quiero desde aquí mandarle nuestra felicitación. Y le quiero decir que ojalá que lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo el día de hoy. Hoy hay un país que está, pues, que tiene dos visiones y que ser un buen presidente significa trabajar por la unión de todos los venezolanos, trabajar por la solución de los problemas de todos los venezolanos. Y mire, yo estos meses aprendí muchísimo de nuestro pueblo. Aprendí, bueno, a conocer a nuestro pueblo en todos los rincones del país. Quiero decirles desde aquí, yo soy una persona que habla desde su corazón. Yo quiero decirles a todo nuestro pueblo, cuenten con este servidor. Quiero agradecerles infinitamente todo el cariño, toda la esperanza que ustedes me transmitieron, todas las fuerzas, todas las bendiciones, todo lo que construimos. Quiero agradecérselo. Ustedes, siéntanse todos orgullosos. Aquí hemos sembrado muchas semillas por toda nuestra Venezuela. Y yo sé que esas semillas, ahí van a nacer, van a nacer muchos árboles. Y yo sé que esos árboles van a dar buenos frutos. Esta campaña estuvo, estuvo, bueno, permanentemente llena de juventud, llena de una fuerza joven que yo sé que está ahí. Yo le digo a todos, a todos ustedes, no se sientan hoy derrotados. Aquí yo lo dije antes de conocer el resultado. Hoy no debe haber ningún venezolano que se sienta derrotado. Hoy hemos construido una casa. En esa casa van más de 6 millones, en ese autobús se montaron más de 6 millones de venezolanos. Y más temprano que tarde, ustedes recordarán, no solamente ese camino que construimos, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios ya llegará. Quiero responder un par de preguntas. Quiero responder un par de preguntas. Y bueno, y...